Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tus sentimientos El universo traerá tus sueños cambiar el mundo Empieza por ti, empieza por mí Verás que los colores son mucho más brillantes Verás con otros ojos la magia en todas partes Arriba y adelante se ven los horizontes Si el sol también renace, renace a los hombres Puedes cambiar el rumbo empieza por ti Si se renueva la esperanza, si te prometes que se puede cambiar Si quiero ser lo nuevo, empiezo yo primero Y el leo una alabanza hacia la humanidad Cambiar el mundo Empieza por ti, empieza por mí Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje Verás que no es lo mismo si tienes el coraje Arriba y adelante se ven los horizontes Si el sol también renace, renacerán los hombres Puedes cambiar el rumbo empieza por ti Y si se renueva la esperanza, si te prometes que se puede cambiar Si se renueva la esperanza, si te prometes que se puede cambiar Así que hacia lo nuevo, empiezo yo primero Y el leo una alabanza hacia la humanidad Cambiar el mundo Cambiar el mundo Cambiar el mundo Y el leo una alabanza hacia la humanidad Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar tu mundo Empiezo por ti Puedes cambiar el mundo Puedes cambiar tu mundo Puedes cambiar tu mundo